¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal La Nueva Revolución del Salvador Edición Aguaceros San Salvador Ayer que venía había bastante agua cayendo, bastante, bastante Pero, a medida íbamos ingresando a la capital, como que dejó de llover, gracias a Dios también Y bueno, recuerde, nos vemos ya prácticamente en ocho días Primer Congreso de Ufología y Despertarte Conciencia Este 30 y 31 de Julio en el Auditorio Centro Cultural Fusalmo, San Salvador Número de teléfono 503-7271-1924 No faltes, te esperamos Recuerden, no falten, los espero, ahora sí Encierran en Zacatrás a homicida de agentes que fueron asesinados en Santa Ana A mí siempre me ha llamado la atención como los salvadoreños buscamos parecidos a nuestros lugares, a lugares míticos Como Zacatrás de Alcatraz Siempre me ha llamado la atención esa cuestión, ¿saben? Que tenemos un gran ingenio, la verdad Pero bueno, ¿qué es lo que sucede con estos chamacos? El segundo acusado de matar a tres agentes de la PNC en Santa Ana Fue trasladado a la celda de máxima seguridad de Zacatecoluca Allí en La Paz A partir de esta noche, José Héctor, alias El Negro Dormirá recluido en la celda penal de máxima seguridad Mejor conocido como Zacatrás Y aquí vamos a ver esas imágenes en las cuales, bueno, creo que cualquier ciudadano decente temería vivir Porque, mira, lo más difícil, lo más duro que le pueden quitar a las personas es no solamente la vida Es la libertad O sea, que te vayan a quitar los bienes, pasa nada, que se los lleven Pero cuando amenazan la libertad Que es lo mejor que puede tener una persona La libertad Yo creo que hay una parte de vos Si no sabes manejar ni gestionar tus emociones Que va a morir Pero Si es una persona que aprende a resurgir como el ave fénix Va a entender Y esos momentos que va a estar en la cárcel Que en un momento quizá Va a salir Les van a enseñar a purificarse dentro de sí Pero toda mala reacción También Va a tener su respuesta Y peor ahora Con el gobierno de Bukele Aquí estamos viendo una de las imágenes Aquí es donde los llevan Como vos podés verlo En estos momentos Mira, ahí lo llevan Y ahí está ya recluido Así que, bueno Estas son cosas Que nosotros podemos estar viendo En estos momentos A través de Las imágenes Que toman Los de prensa Y bueno Lastimosamente es que Ir Llevar a la cárcel a una persona Si bien es cierto Puede dar cierta tranquilidad A los familiares De las víctimas Pero lastimosamente Nada de esto Va a hacer que Se devuelva la vida Deberían Todas las personas Que siempre andan Esos pensamientos negativos De hacerle daño A los demás Reflexionar El daño Que van a hacer A hacerlo malo Y aparte El daño Que se van a hacer Porque La ley es así Usted hace bien El bien vendrá Vos haces mal El mal te va a venir Es que esto es hasta bíblico Mire Por ejemplo En el tema De El primer asesino En la historia De la Biblia Asesino humano Porque también Está antes El asesino De los animales Pero el primer asesino humano Que es Caín Que mata a su hermano Primer asesinato Humano Porque antes de eso Ya existía un asesino El primer asesino En la historia Bíblica Pero ese es otro tema Que vemos en mi canal Del conocimiento prohibido Pero Esta cuestión Esto Esto brother De estar Viendo Prácticamente Como el mal Actúa Y se revierte Es tiempo bíblico Es que Mira Ahí está Caín Mata a su hermano A ver y le dice Dios cuando desciende Le dice Si haces el bien El bien estará contigo Pero si haces el mal El mal te va a seguir Donde quiera que estés Ahí está Es una ley Básica Si usted hace el bien El bien lo va a llegar Donde usted quiera Usted hace el mal Le va a llegar Le va a tocar A su puerta Y si usted no abre Se la va a tumbar Y va a entrar Y te va a aplicar Lo mismo Que has hecho Y peor Estas son las imágenes De aquellos Que no tuvieron piedad De una persona Que su único trabajo Era defender A las personas Que eran vulnerables De actos malos Muchas gracias por todo Este es tu canal La nueva revolución Del Salvador Gracias por ver el video Gracias por ver el video